El Chabarón El Chabarón Este Chabarón ha comprado muy bien Que bueno, tratámoslo bien, dale mucha agua Lo miro medio caquito Lo miro medio cajito Lo miro medio cajito Estoy desanimado Estoy investigando con un chabarón Aquí está, viendo la onda sujito Aquí llegó, aquí estamos investigando con él ¿Cómo va todo, please? Así es patrón Está comprado muy bien este chabalo ¿Qué te dije loco? Te dije que te pusieron las pilas Te dije que te pusieron las pilas Pero no te voy a matar Te voy a dar la chance para que veas que no soy gacho Pero que sea la última vez ¿Ok?